Yo me voy pa' la calle de Zacata, me escondí que eres rápida, tipo a toque Halen, yo voy a mí. No voy a dejar morir a mi vieja, le pido a Dios que me proteja. Más que la vaina de revista, vainas de H, vaina. Baila U al final de la jornada, yo lo llevo a cien pasajes hasta la caputa. Son mío. Pero en esa revista, baila U, baila U. Pequenito, mami. Dale, dale, dale. Yo a Sumilín, va a poner mi vieja alante. No le pare más a mí, que cuando yo vuelva alante. Cuando me hagas rico, voy a repartir un melón y pico. Con mi corenante, bebiendo a pico. Y en mi jeep estoy vacilando, te digo. Cuando me hagas rico, rico, rico. Y en mi jeep estoy vacilando, te digo. Yo me voy pa' la calle. Yo me voy pa' la calle. Callen, 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 le pido a Dios que me proteja. Y si me quiten la calle de arriba, no cuidaré. Mientras yo esté en el cielo, no voy a dejar que na' le pase. Y si me quiten la calle de arriba, no cuidaré. Mientras yo esté en el cielo, no voy a dejar que na' le pase. Yo voy a subir, niña, voy a poner mi vieja alante. No le pague más a mí.